Funcionarios del Ministerio de Educación crearon en Buenaventura el Comité de Gestión Territorial de Infraestructura. Se creó en Buenaventura el Comité de Gestión Territorial con la participación del Gerente Nacional del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura, Juan Carlos Franco, y el Director de Primera Infancia del Ministerio de Educación junto a sus respectivos equipos de trabajo y el de la Secretaría del Ramo en la Alcaldía Distrital. El titular de esa cartera, Joaquín Orobio Bastidas, entregó detalles de esa importante actividad realizada en el piso 8 de la Administración Distrital. Se crea entonces a partir de hoy el Comité de Gestión Territorial que es el que va a propender porque todas estas obras de adecuaciones se agilicen para el beneficio de los estudiantes. Estuvimos revisando los recursos del año 2017 que son por el orden de los 8 mil millones de pesos, comprenden la implementación de obras nuevas en la cuenca del río en Raposo, en el río Cajambre. En Raposo tenemos dos sedes de la institución educativa Jaime Ruth, en el río Cajambre tenemos otras dos sedes de la institución José Acevedo y Gómez. Nos sentimos complacidos porque hubo más dinámica hoy, la dificultad que se tiene fundamentalmente es con el tema de iniciar los estudios. Sabemos que estas áreas hay que hacerle una cimentación adecuada para el levantamiento de las jaulas de clases que, entre otras cosas, esta inversión corresponde para estas cuatro sedes de 21 aulas educativas para el beneficio de los estudiantes. Y acordamos en aportar desde Secretaría de Educación todo el respaldo a la interventoría, a los contratistas, para que logremos en el año 2019 finalizar estas obras nuevas e iniciar la prestación del servicio educativo al año 2020. Su parte, Juan Carlos Franco, gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, hizo un balance del proceso con el que se espera mejorar este importante sector en la ciudad. Creo que el balance de la reunión ha sido interesante, interesante porque hemos podido encontrar cuáles son las decisiones que se deben tomar en la ciudad para poder avanzar, en el municipio para poder avanzar con la producción de infraestructura educativa. Hemos encontrado caminos para poder recibir las definiciones que se necesitan para que esta infraestructura se produzca y se ponga al servicio de las niñas, de los niños y de los jóvenes de la ciudad de Buenaventura. Estamos instalando en todo el territorio nacional los comités de gestión territorial del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa con la participación de las entidades territoriales y las comunidades, de las contratistas, interventoría, supervisores o gestores territoriales del FIE, para que en esos espacios que se hacen quincenalmente o mensualmente, dependiendo de las necesidades de los proyectos, se tomen las decisiones necesarias para que estos proyectos no encuentren barreras para su desarrollo y se puedan poner al servicio de la comunidad. El funcionario aprovechó además para hacer un llamado para trabajar como uno solo en pro de los estudiantes de esta localidad. Necesitamos unirnos alrededor de la producción de la infraestructura educativa para la ciudad de Buenaventura, para el municipio de Buenaventura. Que tenemos que la entidad territorial, la mesa, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, el contratista, los gestores de territorio del FIE, las interventorías, los proveedores de materiales, los transportadores, las mismas comunidades, todos debemos hacer una alianza única, fuerte, para que la infraestructura educativa en el municipio de Buenaventura se produzca de manera oportuna, rápida, de calidad y se pueda poner al servicio de la educación de las niñas y niños de nuestro municipio.